Yo soy el mar donde sus ríos desembocan Criticarme por mis excesos Es todo tu progreso y por eso canto siempre desde aquí dentro Mírate cabrón, un rap de afición Que nuestros temas también salen desde la habitación Lo tuyo es paja, lo nuestro es yerbón Lo tuyo es ruido, lo mío se puede llamar canción Mota rica, chiva, chiva Fumando yesca, estoy arriba Yo con el niga, viéndolo todo desde arriba Donde muchos no se ven ni la polla con su barriga Pa' tus brutos y tus pibas El bober y el niga Quieren quemar y no pueden prender en su mundo de hipocresía Sé que no van a joder El bober cuando coge el boli están muertos como cáncer Y desde lejos se les ven Sí, sí, quieren quemar y no pueden prender en su mundo de hipocresía Decía no van a joder, 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 no van a joder Desangrándome en el folio medio loco, enganchado a tus curvas y al tabaco Con coltrain de fondo en mi cuarto, chillin' con mis hermanos volando Fumándonos el tiempo, los errores y las dudas Van de jefes, me come la polla el nivel de que fardas Quiero verde, quiero verte desnuda, quiero money a mis comics, honey, quítate la falda En el barrio están cansados de miseria Cada huella marcará su propia historia Nos movemos entre la calma y la histeria Con el bober en el micro desde que tengo memoria Piso en el acelerador y no hay marcha atrás Olvidándome de ti y el triumbo dejas Aunque tengo tus puñales en mi espalda Hija de puta déjame respirar Quieren quemar y no pueden prender en su mundo de hipocresía Sé que no van a poder, dicen joder El bober cuando coge el boli están muertos como cáncer Y desde lejos se les ve El viento me está elevando El tiempo me está matando Mis sueños son del asfalto Mi tequila es mi pasión El tiempo me está matando El tiempo me está matando